Nos encontramos en la Plaza de Toros en donde ya está todo listo para presenciar uno de sus grupos más favoritos a nivel internacional, Los Ángeles Azules. Como puedes ver la plaza ya se encuentra casi llena, así que los invitamos a que se queden con nosotros y disfrutar de este gran concierto. Que a todos los mexicanos nos gusta, a todos los mexicanos sabemos al menos una canción de Los Ángeles Azules. Que todas las canciones las sabemos desde la más viejita hasta la más nueva. Te voy a olvidar si dejando la flor estás tú. El listón de tu pelo y las maravillas de la vida, la de 17 años. ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Vamos! ¿Quién sabe? ¡Vaya perdido! ¡Venga aquí más! ¡Y ya creenme nada de la copia mullada! ¡Vamos! 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 Con éxitos como Entrega de Amor, El Listón de Tu Pelo, Mi Niña Mujer y muchos más, Los Ángeles Azules pusieron a bailar a los potosinos. Los integrantes del grupo musical con más de 40 años de experiencia se apoderaron del escenario logrando así la entrega de su público que no dejaba de corear sus grandes éxitos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Plano Informativo, así fue como se vivió este gran concierto de Los Ángeles Azules en San Luis Potosí con un lleno total. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Además, nuestras redes sociales y no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.